Buenos días, muchísimas gracias por esta invitación. Es un placer enorme para mí estar en este lugar donde además se congrega el sector productivo no sólo más fuerte de la Argentina, sino que es el más productivo de todo el mundo. Porque como dije siempre, con la carga fiscal que tienen, que puedan seguir produciendo, es fruto de un milagro y ese milagro es porque son los mejores del mundo. Así que en primer lugar, felicitaciones a todos los héroes que se encuentran en este lugar y que son el corazón de la Argentina. Lo que voy a tratar de contar hoy es hacer una pequeña semblanza de lo que hemos recibido como herencia para que se pueda entender qué es lo que estamos haciendo. Y una vez que tenemos claro esto, es contarles hacia dónde vamos. Básicamente nosotros, al llegar a la administración pública, nos encontramos con una situación para tener la peor crisis de la historia argentina. Combinábamos elementos sociales peores que los que teníamos en la previa del 2001. Combinábamos desequilibrios monetarios peores que los que teníamos en la previa del Rodrigazo. Y teníamos una situación en el Banco Central peor que la que teníamos en el año 89 previo a la hiperinflación. Por lo tanto, estaban dadas todas las condiciones para que tuviéramos la peor crisis de toda la historia argentina. Si uno lo quiere medir desde otro lugar, cuando un país tiene déficit gemelo por 4% del PBI, esa es una situación complicada. cuando tiene 8 puntos del PBI de déficit gemelos está al borde de una crisis fuerte, nosotros heredamos una situación de déficit gemelos por el equivalente a 17% del PBI. Es decir, una situación verdaderamente al borde de una catástrofe. Si bien toda esta situación es tremendamente compleja, también es cierto que nosotros no ignorábamos que llegar al poder no iba a ser en una situación cómoda. Si no, digamos, hubieran seguido los populistas. Es decir, si hubieran tenido todas las cuentas en orden, no hubieran seguido. Entonces, también hay que entender que el hecho de que haya podido llegar una expresión liberal tan pura y tan definida como la que representamos nosotros, en ese sentido, no iba a llegar en condiciones normales. Sobre todo, digamos, un país que está contaminado y putrefacto de socialismo por más de 100 años, ya sea de malos o de buenos modales, o de los políticamente correctos que terminan siendo cómplices de los delincuentes. Porque parece que no aprendieron que es la paradoja de Popper que no se puede ser tolerante con los intolerantes. En ese contexto, básicamente, esos déficits gemelos que nosotros enfrentamos, de esos 17 puntos, 15 estaban concentrados en el déficit consolidado de la Nación, 5 en el Tesoro y 10 en el Banco Central. Entonces, en ese contexto, además, la tasa de inflación, que el año terminó por encima del 200%, durante la primera semana de diciembre los precios venían creciendo al 1% diario, eso es equivalente aproximadamente a 3.700% anual. Cuando uno toma las dos primeras semanas de diciembre, se ve una aceleración que lleva la tasa anualizada al 7.500% anual. Y cuando uno miraba las características de la inflación a lo que venía viajando, el sobrante monetario y los problemas en el Banco Central, la tasa de inflación, digamos, de darse un colapso de la demanda de dinero, podía acelerarse a niveles del 15.000% anual. Esto que parece una locura, en realidad, cuando ustedes miran la inflación, mayoristas de diciembre, dio 54%. Si ustedes toman 1,54 y la elevan a la 12, que es anualizarlo, ustedes se van a encontrar que la inflación venía viajando al 17.000%. Es decir, y todo esto hubiera sido posible hacerse realidad si nosotros se hubiéramos convalidado monetariamente. Es decir, aquellos desorbitados, por decirlo de manera elegante, en términos de apreciaciones del funcionamiento de la economía, que dicen que esto se arregla con déficit fiscal y con emisión de dinero, era la carta a la megacrisis más grande de la historia argentina. Es decir, hubiéramos no solo ido a una hiperinflación brutal, sino que además hubiéramos llegado a niveles de pobreza en torno al 95%. Con lo cual, imagínense qué sería de este país en este momento. Por lo tanto, la única forma que ustedes tenían de parar esto era cortando de cuajo la emisión monetaria. En ese sentido, si ustedes se fijan, si bien era muy grande el problema que teníamos en el tesoro, con cinco puntos de déficit fiscal, mucho más grave era el problema que teníamos adentro del Banco Central, que son diez puntos de déficit fiscal. En ese sentido, nosotros, más bien asumimos, lanzamos un programa de estabilización hiperortodoxo, donde básicamente lo que hacemos es atacar la cuestión fiscal, haciendo un ajuste fiscal, cuyo objetivo era llegar al déficit cero a fin de año, sanear el Banco Central y sincerar el mercado de cambios, donde la brecha estaba en torno al 200%. En ese sentido, nosotros empezamos un conjunto de recortes muy fuertes, básicamente echamos a 50.000 empleados públicos, dimos de baja 200.000 programas sociales que se habían entregado de manera irregular, cortamos de cuajo la obra pública, cortamos de cuajo las transferencias discrecionales a las provincias, es decir, y obviamente que también hubo licuación, eso es obvio que hubo licuación. Y por otro lado, empezamos el saneamiento del Banco Central, nosotros recibimos el gobierno con 11.500 millones de dólares negativos en términos de reservas netas, y el sinceramiento cambiario que hicimos hace que hoy nosotros tengamos 9.000 millones de dólares comprados desde que iniciamos la gestión. No solo eso, sino que además, ese objetivo que nosotros teníamos de alcanzar el déficit cero, pero déficit cero en serio, en términos financieros, que pensábamos alcanzarlo hacia fin de año, cuando empezamos a ver cómo venían evolucionando los números, en ese contexto vemos que podíamos llegar al equilibrio primario en enero, y al equilibrio financiero en el mes de marzo. Eso a nosotros nos daba una seguridad muy importante y nos daba mucha confianza. Piensen que Argentina desde los últimos 113 años tuvo déficit fiscal en 113. De las 22 crisis que tuvo, 20 tienen origen fiscal. Por lo tanto, digamos, el eje central del problema que había que atacar era el tema del déficit fiscal, que después lo voy a abordar desde otro lugar. Entonces, decidimos aplicar una política súper dura, digamos, eliminar la obra pública, como le dije, digamos, eliminar las transferencias discrecionales, pisamos partidas, no le sacamos un mango a nadie, que se sepa, digamos, no se dejen engañar por los mentirosos que son gastadores compulsivos. Y en ese contexto, ¿por qué es importante el déficit cero? Porque el déficit cero implica que yo no voy a tomar más deuda, es decir, solamente tengo que rolearla. Ahora, si la deuda entonces no me va a crecer más, con que el producto no caiga, eso me deja constante la relación deuda-producto. Entonces, si la relación deuda-producto queda constante o cae, el país pasa a ser solvente. Es una forma de asegurar de manera profunda la solvencia intertemporal. Y eso, además, después redunda en bajas de la tasa de interés porque cae el riesgo país, y eso hace que cada vez haya más espacio, ya sea o para gastar, no es mi caso, pero sí para bajar impuestos. Entonces, en ese contexto, lo que nos sorprendió es que alcanzamos el resultado positivo en términos financieros en el primer mes. Y eso, además, fue elogiado por el fondo, porque no es que no solo nunca pasó en Argentina, no pasó nunca en el mundo, no hay nadie que haya hecho un ajuste fiscal de 5 o 6 puntos del PBI en un mes. Yo sé que después muchos agarran, dicen, sí, es fácil, es fácil, pero somos nosotros los que pusimos lo que había que poner para hacerlo. Te salió bien el alumno. Siempre supera al maestro. En pelo seguro. Un poquito de bullying viene bien. Muy bien. Entonces, eso fue algo muy importante, no solo eso, sino que además empezamos con el proceso de saneamiento del balance del Banco Central. Esto es muy importante para tener en cuenta. Fíjense, a nosotros la cantidad de dinero se nos dispara por distintos elementos. Por un lado, porque compramos 9.000 millones de dólares. Y uno podría entender esa emisión de dinero como consecuencia de que está comprando los dólares es contra demanda de dinero. Por lo tanto, no sería un problema en principio. Pero también se nos dispara la emisión de dinero por unos puts que habían utilizado en el gobierno anterior, como un mecanismo para mitigar el tipo de cambio. Y por otra parte, se nos dispara también la emisión monetaria por la remuneración de los encajes. ¿Sí? Digamos, que son los pases en realidad y que en realidad son los herederos de las LELICS. Vean la crueldad de lo que dejó el gobierno anterior, que todo lo que era tres veces la base monetaria, que eran las LELICS, cuando nosotros asumimos de LELICS habían pasado a pase. Es decir, de ser operaciones de 30 y 60 días pasaron a un día. Eso es para que vean que la crisis la teníamos en la cara. Al margen que a los 11 días de asumir teníamos un vencimiento con el Fondo Monetario Internacional y no teníamos dólares en el Banco Central. Entonces, en todo ese concepto, fíjense que a pesar de todo eso, en el periodo desde que nosotros estamos en el gobierno, la base monetaria no varió. Aviso, porque, digamos, quizás un día hay operaciones, salta, y después se compensa. Porque no falta esos puristas que entonces justo encuentran el día donde hay un vencimiento, cambia la composición y después se ajusta al otro día, pero, aclaro. Entonces, la base monetaria está clavada en 10 billones, pero, ¿qué es lo importante de todo esto? Porque absorbemos vía el fisco y absorbemos vía el BOPREAL. Que dicho sea de paso, el gobierno anterior nos dejó cerca de 50 mil millones de dólares de deuda con importadores que paralizaba las importaciones, ¿no? Y lindo negocio que se habrán hecho con la Sira, ¿no? Porque compraban al oficial cosas que si lo hubieran hecho al paralelo les costaba bastante más caro. Entonces, en ese sentido, lo que a nosotros nos sucede es que ahora bajo esta situación donde por vía del fisco y por vía del BOPREAL absorbemos dinero y dejamos constante la cantidad de dinero, significa que nosotros seguimos teniendo los mismos pasivos monetarios en términos de base monetaria, pero sucede que ahora tenemos 9 mil millones de dólares más. Por lo tanto, ustedes lo que ven es que el sistema está muchísimo más sano es decir, ahora esos 10 mil millones de esos 10 millones tienen como contrapartida 9 mil millones de dólares que hemos comprado. La consecuencia de este conjunto de medidas se tradujo en una fuerte caída de la inflación. Si ustedes recuerdan los números que le estábamos pasando cuando estábamos en la tercera semana se había acumulado 30% de inflación ya. Cuando uno mira los indicadores de alta frecuencia ve eso. Por lo tanto, a mí en un fin de semana me hace una nota Gabriel Anelo y me dice ¿qué pasa si da 30? Y le dice, si da 30 es un numerazo porque significaba que la última semana la inflación había dejado de correr. y la realidad es que cuando terminó dando 25 fue la verdad que verdaderamente un éxito porque significa que además los precios se habían retrotraído a la segunda semana. Después digo, con los problemas de la estacionalidad de enero si hubiera dado 25 era un buen dato y dio 20 y todo pareciera indicar que este mes a pesar de la suba de las prepagas a pesar de la suba de tarifas a pesar de todas estas cuestiones parece que va a estar en torno al 15% según el consenso de mercado. Es decir, que el proceso de desinflación sigue fuerte que si ustedes toman la inflación sin mirar los regulados la inflación de hecho está viajando al 10 y toman alimentos está al 9 es decir, hay un claro proceso de desaceleración inflacionaria. A su vez la fortaleza que estamos mostrando con los números fiscales nosotros en enero para conseguir ese resultado positivo en términos financieros la caída real del gasto fue del 30% les cuento que febrero cayó un 36% es decir, que el ajuste fiscal sigue es decir, tiene motosierra y tiene licuadora pero les digo algo la licuadora también es un paso para que si eso ustedes lo sostienen de largo también se convierte en motosierra entonces en ese contexto lo lo que ha pasado es que después de mucho tiempo el riesgo país cayó a niveles de 1500 la brecha ha desaparecido por completo si ustedes toman el tipo de cambio importador y le aplican el impuesto país les da un tipo de cambio cercano a 1050 y cuando toman los números de ayer era 995 y 1015 o sea que ha desaparecido la brecha y cuando ustedes si ustedes recuerdan en algún momento se empezaba a cuestionar que iba que había que cambiar la política monetaria que había que cambiar el Crowley Pen y sin embargo hoy tienen toda la curva de futuros alineadas con la política monetaria planteada por el Banco Central por lo tanto o sea el proceso de estabilización está funcionando muy fuertemente y una de las cosas que sucede es que esto es importante la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario que se genera por un exceso de oferta de dinero esto es o porque sube la oferta o porque cae la demanda o pasan las dos cosas a la vez y eso hace que todos los precios se expresan en unidades monetarias suban como el dólar es un precio más de la economía pero es además un activo financiero sube primero no existe eso del pass through no existe digo esos son abusos de la matemática en realidad lo que está es la pérdida de poder adquisitivo del dinero y si muchos economistas en lugar de estudiar tanto que hay en ese ánimo hubieran estudiado el efecto de un cantillón sabrían que suben de acuerdo a distintas etapas entonces básicamente lo que ustedes tienen es que eso es el efecto de que es un activo financiero y pica primero y esto es muy importante porque esto quiere decir que en algún momento los precios nos vamos a encontrar con que la tasa de inflación se va a derrumbar es decir en algún momento la inflación se va a derrumbar y donde está el sentido de esto bueno miren si ustedes miran la base monetaria a lo largo del siglo XXI eso les da un promedio de 9% del PBI hoy la base monetaria es 3 es decir y si ustedes tomaran la amplia es 9 es decir pero para ir a la amplia se tendría que dar una situación de corrida donde todo el mundo quisiera salir y la realidad es que el tamaño del sistema financiero es muy chico digamos el préstamo al sector privado no financiero es 4% del PBI y cuando ustedes toman los depósitos la gran mayoría de las cuentas vinculadas a los depósitos tiene que ver o con los sueldos o con el working capital de las empresas con lo cual no hay mucho rango para corridas y nada por el estilo es decir entonces lo que estaba contando era como las variables financieras estaban repercutiendo positivamente hemos presenciado un desplome del riesgo país entrando en la banda de los 1500 puntos básicos hemos llegado a tocar niveles como los que en algún momento había tenido el gobierno de Macri los bonos habían estado cerca de 50 dólares la curva de futuro del dólar está en línea con la política monetaria llevada a cabo por el banco central y todo eso además se manifestó en una tremenda caída en el precio del dólar motivo por lo cual todo esto está anticipando que hay luz al final del camino y que en algún momento la tasa de inflación se va a empezar a desplomar más o menos el consenso de mercado es que el mes de febrero haya cerrado en torno al 15% lo cual implica otra caída de 5 puntos respecto al mes anterior pero que cuando ustedes limpian los efectos de aumento de tarifas y prepagas y demás correcciones de precios que estaban profundamente atrasados durante el quicerismo ustedes ven que por ejemplo la inflación por distintas medidas está en torno al 10% y además cuando miran alimentos está en torno al 9% es decir que el proceso de baja de la inflación sigue ocurriendo fuertemente al mismo tiempo si bien nosotros estamos haciendo un ajuste muy fuerte también es cierto que lo hacemos sin descuidar las partidas sociales y en ese sentido nosotros hemos duplicado la tarjeta alimentar hemos duplicado la asignación universal por hijo hemos duplicado los mecanismos de asistencia a las madres pero sobre todas las cosas hemos multiplicado por cuatro la partida de asistencia para los chicos que van al colegio que es un programa que les llega a 7.300.000 chicos para que puedan tenerlos útiles y no solo eso sino que para aquellas familias que no puedan pagar la cuota del colegio generamos unos mecanismos para que se le pueda dar financiamiento es decir ¿por qué? porque es una situación muy traumatizante no solo para los padres cambiar a su hijo del colegio sino para el hijo cuando va y llega al colegio y no se encuentra con los mismos compañeritos lo cual digamos en ese sentido nosotros también estamos haciendo la justa y estamos dando contención social al margen de todos los desequilibrios que hemos encontrado y que ustedes estarán viendo que todo el día aparecen focos de corrupción la pregunta es teníamos un montón de abanderados de la lucha contra la corrupción y de estas cosas no encontraban nada como por ejemplo el caso de los fondos fiduciarios o digo las cosas que pasan con los bolsones de comida o con lo que pasa con aquellas personas que por ejemplo cobran planes sociales y se van en avión y se van en barco al exterior digo cosas verdaderamente insultantes o lo que está pasando con el tema de los seguros en definitiva muchos proclaman digamos bajar la corrupción pero no han hecho nada digamos de vuelta los que nos estamos haciendo somos nosotros y debe ser por eso que también está tan digamos tan nerviosa la casta en ese sentido lo que nosotros entonces creemos que básicamente una vez que logremos estabilizar la economía una vez que logremos sanear el balance en el banco central una vez que logremos frenar los mecanismos de emisión de dinero endógeno vamos a estar en condiciones de abrir el cepo en ese sentido es más nosotros estamos por ejemplo ayer compramos 313 millones de dólares el banco central pero abriendo más importaciones todavía es decir que cada vez se liberan más restricciones y acorde a las estimaciones que hace el fondo monetario internacional consideran que podríamos estar abriendo el cepo a mitad de año si nosotros abrimos el cepo a mitad de año el exceso de demanda que existiría en principio en el mercado de divisas eso haría que desaparezca pero también desaparecería el resto de excesos de oferta de la economía y eso haría que el mercado de bonos los precios suban y el riesgo país baje la caída en la tasa de interés haría que el nivel de actividad rebote eso haría que aumente la demanda de trabajo y entonces los salarios reales comenzarían a subir y en ese sentido además también lo otro que estaría pasando es que la cantidad de pobres e indigentes estarían cayendo es decir que una vez que abramos el cepo la economía va a encontrar una situación en la cual va a estar rebotando y no solo eso sino que además van a estar pasando algunas cosas adicionales como el hecho de que como Argentina tiene las instituciones tan destrozadas pero también tiene destrozado el stock de capital la productividad marginal del capital en Argentina es muy alta es decir los retornos en los proyectos en Argentina es muy alta entonces aun cuando tengamos destrozadas las instituciones es posible que Argentina muestre crecimiento genuino a pesar de las instituciones que tienen y esto lo que haría es el rebote lo combinaría con crecimiento y eso también nos permitiría una mejora no solo la actividad y el empleo y los indicadores sociales sino que además mejorarían los números fiscales y es ahí cuando se abre la puerta para que empecemos a bajar los impuestos cada vez con más intensidad es decir la idea es que en la medida que la economía se vaya expandiendo en lugar de hacer lo que hicieron otros gobiernos de tomar esa mejora en la recaudación para aumentar el gasto público nosotros vamos a usar eso para devolverle el dinero a sus legítimos creadores que son los emprendedores y la gente de bien y no que quede en la mano de los políticos basura que tenemos por otra parte otra cosa que es muy importante desde mi punto de vista es lo que propusimos en materia de reformas estructurales nosotros básicamente enviamos poco más de mil reformas estructurales es decir parece mentira pero nosotros todavía no llegamos a tres meses de gobierno e hicimos todas estas cosas y bueno era esperable que fuera algo intenso ¿no? entonces como de quien viene entonces en ese sentido nosotros enviamos un decreto de necesidad y urgencia y a su vez enviamos la ley de bases y punto de partida para la libertad de los argentinos donde básicamente la lógica del entramado regulatorio argentino tiene que ver con el hecho de atacar siempre los efectos y no las causas se los planteo con un ejemplo muy concreto argentina tiene déficit fiscal cuando se queda sin financiamiento ¿qué es lo que hace? recurre a la emisión monetaria cuando recurre a la emisión monetaria por ejemplo empieza a tener un deterioro en el sector externo se deteriora en el sector externo porque fijan el tipo de cambio se manifiesta en pérdida de reservas entonces ¿qué hacen? no sé ley penal cambiaria controles de capitales como los precios siguen subiendo entonces ponen básicamente controles de precios como los controles de precios generan desabastecimiento ¿qué es lo que hacen? ponen una ley de abastecimiento es decir si ustedes se fijan hay un montón de controles donde si ustedes rastrean el origen siempre es el mismo que es el déficit fiscal y que uno lo puede financiar de tres maneras distintas lo puede financiar con endeudamiento y después Argentina termina siendo el máximo del folteador serial de la historia moderna o los financia con emisión monetaria y terminamos quitándole 13 ceros a la moneda le podríamos quitar tres más destrozando cinco signos monetarios ¿sí? o con subir los impuestos y tener la presión fiscal formal más alta del mundo y hacer que el país sea inviable entonces cuando aparecen los efectos no deseados o sea los políticos en lugar de corregir el origen del problema que es el déficit fiscal no lo que hacen es atacar las causas y ahí aparecen todas estas todos estos engendros regulatorios que buscan atacar ¿sí? no las causas sino los efectos y es por eso que Argentina tiene un entramado regulatorio que es invivible lo que nosotros hicimos tanto con el DN1 como la ley de bases es tres cosas una es devolverle libertad ¿sí? a los ciudadanos es decir en Argentina no sé por ejemplo el mejor ejemplo era la ciudad autónoma de Buenos Aires o sea nuestro criterio ¿cuál es? nuestro criterio es que todo está permitido salvo lo que está prohibido bueno cuando ustedes iban a la ciudad autónoma de Buenos Aires ¿sí? en realidad todo estaba prohibido salvo lo que le permitía el burócrata y eso además son un montón de kioscos entonces digamos los políticos también les gustan las regulaciones porque justamente son un montón de kioscos y todos esos kioscos generan peajes que hacen que digamos estos tipos se enriquezcan ferozmente a costa del trabajo de los argentinos de bien entonces lo otro que nosotros propusimos es ir hacia mercados más competitivos es decir no cambios de estructura de mercado que sean pro-empresa porque el fascismo también es pro-empresa o sea entonces un empresario prebendario con un político corrupto se ponen de acuerdo para reventar a los ciudadanos con privilegios no eso no es una solución la solución es que los mercados sean pro-competencia entonces nosotros hemos trabajado abiertamente en ir hacia mercados más competitivos y no solo eso sino que además hemos decidido atacar los focos de corrupción y claro y eso también es un problema porque implica tocarle los kioscos a los políticos ¿si? o a sus socios lo que yo llamo la casta ¿no? o sea porque no solo son los políticos ladrones son los empresarios prebendarios son los sindicalistas que digamos traicionan a sus trabajadores son los medios ensobrados ¿si? y son los profesionales funcionales ¿si? a la religión del estado digo está lleno digamos de imbéciles que pasean por canales de televisión defendiendo los negocios de los políticos yo que a veces no sé si lo hacen de imbéciles de incapaces de no formados o porque efectivamente son digamos parte del propio sistema que defiende al mismo sistema en ese sentido el DNU está en su gran mayoría está funcionando solamente están paradas dos partes que es la parte de la reforma laboral y por otra parte está frisado el caso de las sociedades deportivas digo lo cual es increíble digo porque es opcional no es que digo es obligatorio que sean privadas o que sean empresas pero es tal el nivel de socialismo que tiene en la cabeza la gente que ni siquiera puede entender la diferencia de que sea opcional o sea no entienden vivir en libertad entonces en ese en ese contexto nosotros por ejemplo en este momento tenemos la intención del Manchester City de comprarse de uno de los clubes grandes de la Argentina o sea haciendo inversiones monumentales y sin embargo digamos está todo parado y porque además digamos también los clubes que son cuasi empresas pero están digamos o sea veladas todos tienen miedo porque después si no el referi le cobre en contra todo un sistema de corrupción tremendo y por otro lado es muy interesante lo que pasó con la ley bases nosotros ahí hubo hubo algunas etapas tanto el DNU como la ley bases no afectan a la coyuntura lo que afecta es a la tasa de crecimiento a largo plazo es decir en lugar de tardar o sea 35 años en duplicar el PBI per cápita lo podemos duplicar en 7 digo lo cual no es menor en términos de de bienestar para los argentinos al margen de la transición que puede haber fuerte expansión del PBI porque suma el rebote con el crecimiento por bajos niveles de capital que implican alta productividad marginal entonces en ese sentido esos dos instrumentos lo que hace es levantar la tasa de crecimiento a largo plazo y lo que nos pasó es que nosotros teniendo conciencia del problema fiscal que tenían las provincias nosotros como un gesto de buena voluntad a la ley de bases le metimos un elemento de coyuntura que era el capítulo 4 que era el capítulo en el cual nosotros le ofrecíamos a la provincia arreglarles el problema las provincias no leyeron bien ese ese acto de buena voluntad lo entendieron como un acto de de debilidad política y como consecuencia de ello no solo que se estaban quedando con un punto del PBI que le arreglaba el problema fiscal sino que además quisieron quedarse con un punto adicional del PBI sacándoselo a Nación obviamente y entonces proclamaban sí el déficit cero pero gastando más era verdaderamente obsceno el planteo y además se pusieron a tocar con partidas de gasto público que digamos recaen sobre Nación que nos dinamitaban las finanzas públicas consecuentemente si nosotros manteníamos el capítulo 4 así nos estrellábamos a los 6 meses como consecuencia de ello digamos de esos abusos que cometieron y ese error de visión que tuvieron nuestra respuesta fue sacamos el capítulo 4 y naturalmente que cuando sacamos el capítulo 4 Caputo no es que fue a aprepiarlos dijo bueno ahora el ajuste lo van a tener que hacer ustedes solos entonces esa esa primera lectura estúpida que hizo el círculo rojo de que nosotros habíamos perdido miren como ahora todas las provincias están digamos deseosas de arreglar el capítulo 4 porque tienen que ajustar y no quieren ajustar y hemos tenido varios episodios donde muestran que tienen que ajustar y no quieren ajustar entonces ahora se ve quien verdaderamente perdió con eso pero no solo eso sino que además cuando entramos en la ley base la ley base donde nosotros de los cerca de 700 artículos terminaron quedando como 550 para los que dicen que nosotros somos absolutamente inflexibles lo que pasa es que es cierto que nosotros somos inflexibles nosotros no soportamos el choreo nosotros no soportamos a los ladrones y y más les voy a contar algo una de las cosas que pasaba cuando yo era diputado y que era criticado por los medios de comunicación injustamente obviamente yo digamos siempre votaba en general y cuando se votaba en particular me levantaba porque yo no me prestaba al robo de la política de negociar el particular que es donde negocian el choreo y y en ese sentido lo más hermoso que pasó con la ley bases es que en un momento se pusieron a discutir los fondos fiduciarios que ahora todos se dan cuenta que eran todas cajas negras de donde roban violentamente es decir pero tuvo que pasar en un gobierno liberal en todos los pseudo progres que tuvimos o sea nunca pasó nada y eso que tenemos denunciadores seriales abanderados de la república o los mismos abanderados de la república que guardan silencio frente al ex gobernador que metió preso a dos tuiteros por decir que es cornudo pero sigue engallado todavía no tenemos noticia y eso solo que no solo digamos o sea dejaron dejaron hiperinflaciones dejaron el país al borde de la quiebra se alianos con el quiserismo y decían todo eso y encima tienen el tupé de venir a hablar y decir cómo hacer las cosas o sea hay un republicanismo bastante raro en Argentina y y en ese sentido cuando apareció la discusión de los fondos fiduciarios explotó toda la porquería y de vuelta digamos como gran parte del círculo rojo no la ve ya sea o porque tiene intereses cruzados con el gobierno o no le gustan los liberales o lo que fuera vendieron de que era una derrota de vuelta no entendieron nada cuando yo decido levantar la ley base desde Israel ahí el punto central es el siguiente los dejé de manifiesto es decir quedaron todos los ladrones a la vista porque por los orcos no me voy a preocupar por los orcos porque los orcos son orcos y son incorregibles pero por lo menos son delincuentes que no se ocultan no pretenden ser tratados como señores porque saben que son delincuentes y no les molesta mostrarse como delincuentes el problema son los delincuentes de guantes blancos que pretenden ser tratados como señores y no lo son y que se muestran como abanderados del cambio pero cuando cuando llega el tema de la guita ahí dejan de ser los señores que son eso saltó con fuerza y la realidad es que para tener una ley digamos que tiene un lindo título pero la vaciaron de contenido porque empezaron a a mantener sus privilegios se pusieron a defender sus choreos yo preferí levantarla y que es lo mejor de todo esto quedaron en evidencia digo me encanta porque digo desde los medios de comunicación se pasaron escrachándome a mí con que voté en algo o no voté en algo ahora sucede que cuando nosotros mostramos lo que votaron todos estos delincuentes traidores mentirosos a eso era fascismo porque si las votaciones son públicas si me permite señor presidente un agregado de lo que usted dice de los incisos más votados negativamente en esa sesión los dos incisos más votados negativamente fueron el de los fondos fiduciarios y la posibilidad de que el gobierno nacional privatizar a empresas públicas más claro y le echan agua ¿no? es decir porque las empresas públicas son aguantaderos ¿sí? de la política la usan como caja de la política digamos si la llenan de empleados o por ejemplo ahora digamos están llorando por tela hay un delincuente que dice ay cierra tela como si fuera importante en términos de gasto público yo diría si no es importante ¿por qué no la pone de la de él? no, no, la de él no ese mismo delincuente dice que en realidad habría que hacerla eficiente todo estatista que los quiere robar habla de la eficiencia que tendrían que tener las empresas del Estado mire hay un hay un libro de Milton Friedman con Rose Director o sea con la que fue su mujer después que se llama Libres para elegir entonces tiene un capítulo donde habla del gasto público y dice las cuatro formas de gastar usted puede gastar su dinero en usted o en otros y puede gastar el dinero de otros en usted o en otros entonces cuando usted gasta el dinero de uno mismo en uno mismo y bueno digamos sabe que quiere gastar sabe digamos lo que le costó gastarlo usted maximiza el beneficio o sea la cuidad rajatabla ahora usted puede gastar el dinero suyo en otros bueno es cuando hace regalos trata de quedar bien con lo menos posible minimiza el costo la otra es gastarla de otros en uno y bueno ahí digamos comen en el restaurante más caro toman digo o por ejemplo se gastan un palo verde por mes yendo en helicóptero a todos lados el que yo no uso por ejemplo uno de los tantos ahorros ¿podés contar digamos la calidad de la comida? no porque en la administración anterior en donde estoy viviendo se almorzaba y cenaba con champán cristal todos los días digo vamos si vienen a la a la quinta no no voy a recibir lo único que les puedo ofrecer yo tampoco puedo lo único exótico que les voy a ofrecer es que les puedo compartir el keter que tomo en shabbat nada más keter ese es un jugo de uva que se toma en shabbat para los que no tomamos alcohol después entonces lo que lo otro que entonces ¿cuál es la peor forma de gastar? y la de otros en otro que es lo que hace el Estado por lo tanto nada de lo que puede hacer el Estado lo puede hacer bien aparte por lo tanto o sea no nada que haga el Estado lo va a hacer bien pero además si yo digo ahora supongamos que no sé por algún milagro en algún lugar del mundo existiera ese caso donde funciona eficientemente que es lo que defienden estos estatistas bueno al menos no es el caso argentino o sea eso en Argentina no se verificó en ninguna en ningún caso y después este mismo delincuente criticó el tema de la forma en la cual se cerró entonces ¿ustedes se imaginan esa propuesta de dejar abierto el edificio de Telán y que tomen el edificio? es decir no solo que es una violación a la propiedad sino que además o sea hubieran estado todos parapetados ahí adentro hubiera sido un problema enorme por lo tanto digamos así junto con la ministra de seguridad del día domingo a las 10 de la mañana si quieren en la quinta de olivos una de las cosas que decidimos era que si íbamos a llenar de vallas íbamos a poner la policía y no iba a poder entrar nadie y les digo más existía la posibilidad de que hubiera conflicto físico y la idea era avancemos también con eso y a los que hagan líos los vamos a meter presos porque en realidad los que iban a hacer líos no eran los periodistas porque les cuento que dentro del staff de de Telán hay 100 barras bravas con lo cual que lindo sería digamos que cosa que tenemos mostrarles los 100 prontuarios de esos barras bravas para que vengan y me defiendan digamos a Telán y otra cosa más es decir era digamos cuando los tanto cuando existe pauta como cuando existen medios públicos terminan siendo mecanismo de propaganda es decir están usando la plata de los pagadores de impuestos para hacer propaganda lo cual es aberrante también entonces en ese sentido al margen de que persiguen al que piensa distinto por lo tanto ahí tienen otro de los casos o digamos el INADI como mecanismo de policía del pensamiento digamos ah otra de las cosas que hicimos arrancamos con 18 ministerios lo llevamos a 8 bajamos a la mitad la cantidad de direcciones secretarías es decir vaya que hay motosierra de lo lindo por lo tanto nosotros ahora lo que fue el discurso del del primero de marzo básicamente lo que hicimos es plantearle a a la casta digo que revele si es casta o no es decir si quieren conflicto le vamos a dar conflicto ahora si quieren avanzar hacia una Argentina mejor volvemos con la ley base le reponemos el capítulo 4 y si avanza nos vamos al pacto de mayo y en el pacto de mayo están 10 medidas económicas que son lo que van a determinar la base de una economía que pueda crecer fuertemente dentro de esas medidas incluye obviamente llevar el gasto público que es la verdadera presión fiscal que enfrenta una economía a niveles del 25% y eso significa que digamos van a tener que hacer el ajuste en nación pero más también van a tener que ajustar las provincias se terminó la época donde los políticos nos tienen esclavizados es decir hay una frase hermosa que dice el profe expert que dice uno viene digamos o sea uno viene a la vida a pasarla bien no a pagar impuestos pero claro esto lo tiene que hacer un outsider porque para estos delincuentes digamos o sea pagar impuestos está bien para mí el Estado es una organización criminal violenta que vive una fuente coactiva de ingresos llamada impuestos y por ende los impuestos son un robo por lo tanto hay que achicar digamos la mejor forma de darle bienestar a la gente es achicar el Estado o sea cuando a usted no le alcanza la plata es porque le está sobrando Estado esa es la realidad entonces digamos presidente que ir a 25 puntos del producto de gasto público implica bajar el gasto público 15 puntos porque lo tenemos en 40 y digamos además que con 25 puntos el producto vamos a tener que hacer las cosas muy bien para que nos vaya bien porque con 25 puntos el producto Argentina entre los 60 y el 2003 cuando empezó a subir hasta 40 tuvo crisis homéricas o sea 25 puntos el producto es una cosa que tenemos que alcanzar sí o sí para pasarla más o menos bien y rogar no tener un rodrigazo no tener una hiperinflación no tener un martín y dios como pasó con 25 puntos el producto efectivamente y no para mostrar y más o menos ir haciendo el cierre es muy importante qué significaba la ley de bases más el DNU si ustedes toman esas reformas todas juntas implicaba escalar en el índice de libertad económica 90 puestos es decir implicaba parecernos por ejemplo a Francia Alemania Italia es decir eso implicaba en términos de bienestar pero como los políticos ladrones no quisieron ceder a sus privilegios nos siguen digamos condenando a esta miseria en la cual vivimos ahora y con la cual nosotros estamos dispuestos a dar la pelea por salir de esto pero más allá de todo esto digamos porque lo estamos logrando a pesar de la política porque sé lo que hay que hacer porque sé cómo hay que hacerlo y además tengo la convicción para hacerlo no por nada me elegí al frente de la comisión de presupuesto y a la hacienda del profe expert digamos un fiscalista de raza sino que además lo que quiero decir es la gente tomó conciencia miren cuando yo empecé la campaña para diputados en Plaza Holanda terminé el acto diciendo que yo no venía acá a guiar corderos sino que venía a despertar leones y saben que es lo más lindo de todo que los leones empezaron a despertar saben cuál es el máximo cachetazo que se comieron la casta política al otro día 51 puntos de rating y 2 millones y medio de personas mirando por YouTube ¿sabe qué? se terminó se terminó comenzó la era de la libertad así que a confiar porque vamos a salir porque las ideas de la libertad son las que va a permitir que salgamos adelante muchas gracias y que salgamos aquí abajo hola a todos yo soy el león rufio la bestia en medio de la venida